Con el clásico, uno, dos, vean la izquierda que acaba de recibir, poderosísima. Mark Showtime Martin, Eric Perry Montaño. Atención con la inactividad de Eric Montaño, ya lo dijo el Pube, un pionero en las artes marciales mixtas en México. Su última batalla fue el 12 de septiembre del 2019, ahora va a que ver si no, pasa factura eso. Llega el primer derribo por parte de este que es Mark Martin, Pube. Y a la nave les dice, venga la batalla y ahora sí, con el clásico, uno, dos, vean la izquierda que acaba de recibir, poderosísima. La izquierda cruzada fue buenísima por parte de Mark Martin, Ricardo. Sí, pero lo asimiló bastante bien el mexicano Eric Montaño, haciendo un ligero rolling de cabeza, evitó gran parte del poder de esa izquierda. Y ahí ya van dos veces que conecta con ese ganchito cortito. Mark Martin, como bien lo mencionaba anteriormente, el juego de pie de Mark Martin se ha venido desarrollando últimamente en sus peleas de buena manera. Sí, y se está poniendo poderosísimo. Los golpes han acertado, han dado en el objetivo, ya ha sido claro hasta el momento Mark Martin, el dominio por parte de este hombre con el pantaloncillo rojo. Castigando con los clásicos rodillazos de Muay Thai, intentando llevarlo ahí hacia un costado del campo de batalla. Ricardo. Sí, tiene que salir de ahí el mexicano, tiene que buscar algo de distancia. A él no le conviene tratar de ponerse a las patadas con Sansón ahí en contra de Mark Martin. Así es, oye Pube, ¿cuáles son las claves para la victoria de estos dos? Las claves de la victoria para Mark Martin primero, es como lo mencionaba, controlar el ritmo y distancia del combate y utilizar ese golpeo fuerte y preciso que lo ha venido desarrollando muy bien. Y para el mexicano, para el mexicano cerrar distancia, hacer uso tanto de su striking como de su buen jiu-jitsu. Él es muy bueno cuando está por encima a ras de lona, es muy dominante. Aguas fue el que buscaba ahí el estampamiento, pero se salió bien el mexicano Eric Montaño. Y ya le andaba ganando la espalda ahí en la zona de la lona. Y mientras tanto continuamos ahora de pie. Estos dos hombres en la categoría de los pesos, Welter, 170 libras, 77 kilogramos. Ese límite, ni una gordita más, ni un pan de muerto más, Pube. Oh, bien el colazo ahí por parte de ambos guerreros. Pelea pareja hasta ahorita, en el que ha sacado, por lo menos en la pelea de pie, un poquito la mejor parte de Mark Martin. De acuerdo contigo, Martin, para mí hasta el momento está llevando las riendas de esta batalla. Mostrando mayor eficiencia, mayor combatividad. Ahí castigando con la izquierda. Esa izquierda que es poderosísima. No hay movimiento de cintura para defenderse en la zona de boxeo. Es para este que es Eric Montaño. Y también le falta, Leo, tirar más combinaciones al mexicano. Eso, combinaciones, fintas, movimiento de cintura. Totalmente de acuerdo contigo, Dioselis Deportes. Trata de cortar la distancia y se le lleva tremenda cachetada guajolotera por parte de Mark Martin. Y se está viendo predecible con ese recto. Ya es la segunda vez que es el mismo derribe por parte de Mark. Hace muy bien el timing del recto porque lo está tirando hasta cierto punto lento, Eric Montaño. Hace bien el cambio de nivel por abajo de ese recto y hace el derribo a dos piernas. Así es. El hombre de la experiencia le está diciendo que chequen ahí. Ojo con los cabezazos. Pero hasta el momento dominando esta toma que nos manda Ivania Lorenzo. Espectacular. La toma cenital. Se nota el logo de la empresa número uno de Artes Marciales Mixtas Combate Global. Intenta montarlo. Tiene que tomarlo ahí de la cintura. Está apretando bien Eric Montaño. Pero el desgaste al momento de estar apretando, de estar recibiendo todo el peso por parte del Showtime es terrible. Los últimos segundos tienen vida Ricardo. Sí, tratando de cerrar fuerte una vez más Martin, pero se va a llevar al RAL sin ningún problema. Corte. Volvemos. Estamos de regreso. El termómetro que marca más de 45 grados centígrados rápidamente. El estadounidense Martin intentaba ir hacia el frente, pero bien contenido el ataque por parte de Eric Montaño. La experiencia que tiene Martin a nivel colegial lo llevó a formar parte de uno, de ser parte de uno de los equipos más importantes en la NCAA. Así es que de que hay experiencia la hay. Al igual que el mexicano, un tipo frontal, pero ya tiene un rato que no pelea Ricardo. Y ese es un problema grande que está teniendo en esos momentos Eric Montaño. Se le está viendo un poquito el óxido. El timing de lucha que tiene Mark Martin es espectacular y lo ha hecho de muy buena manera esos derribos. Controlando el ritmo de la pelea a base de eso. Una vez que están de pie, lo hace pensar mucho a Eric con esos derribos y es cuando conecta bien su recto de zurda. Y como un auténtico zorro, simplemente observando y después a máxima velocidad llega. Y lo pone en el enlonado. Esto ha sido repetitivo, por lo menos ya esta es la tercera ocasión que observamos a Eric Montaño. Cómo está sufriendo y cómo Mark Martin intenta pasarle la guardia. O por lo menos ahí a un costado, la posición de los 100 kilos, pero ya le tiene la media guardia. Pero inteligente como Mark Martin, le amarra las piernas. Así es. A Eric Montaño no le permite ningún movimiento. Y Eric Montaño en su parte tiene que amarrarle las muñecas, amarrarle los brazos. Y evitar que se siga deslizando sobre el enlonado Mark Martin Pube. Técnicamente hizo algo muy bien ahí Perry para recuperar lo que le ha estado trabajando él, que es la guardia mariposa. Actualmente tiene solamente un gancho por adentro, un elevador que se le llama. Esto con el fin de intentar a lo mejor en algún momento dar una barrida para él quedar por encima. Pero las caderas y la presión de Mark Martin son muy buenas. Esto por su background de lucha. Todos los luchadores saben muy bien hacer eso. Saben muy bien controlar su centro de gravedad, echar el peso de buena manera. Y por su parte también castigar con poder en el ground and ground. Las caderas no mienten como diría Shakira. Y a continuación Daniel Sánchez y el mexicano, el de Iztapalapa. Lo tendremos en la pelea super estelar cuando observamos ahí a Martin. Cómo castiga con la izquierda, cómo mantiene a su oponente en el enlonado Series Deportes. Martin ha demostrado por qué representaba a la Universidad de Ohio en la lucha olímpica. Campeón estatal precisamente. ¡Saf! Es más, Alan interviniendo para ponerlos de pie. Y haciendo muy bien las cosas, el hombre que imparte justicia. Cuando veía que ya no se iban a mover de ahí. Venga y que venga la acción por algo combate global. Es muchísimo más acción. Ahora está contragolpeando el mexicano. Deja llegar al hombre de rojo que usted observa, Mark Martin. Mientras tanto, va atacando. Le mete la izquierda ahí, dura. Súper, pero súper poderosa. Los dos en el epicentro de este campo de batalla con historia de combate global. Una vez Martin le mete la derecha ahí. En el terreno corto. Y le mete a la izquierda. El rodillazo es bueno. El mexicano tiene que seguir apretando y apretando, Pube. Así es, buen trabajo ahí. Buen control por parte de Mark Martin. Y esos rodillazos tienen que tener mucho cuidado, Eric. Porque pueden llegar con bastante fuerza al rostro. Eric Montaño se le ve físicamente bien, pero para estar en estos niveles de batalla, en estos ritmos, tiene que ganar o ganar. Porque el dios Kronos está siendo de las suyas. Ya son 36 años, Ricardo. Ya le está pasando factura, exactamente. Ya se ve un pequeño sangrado ahí en el tabique nasal del mexicano de Eric Montaño. Muy probablemente producto de alguna de estas rodillas. Y aplicando muy bien el uso de la técnica por parte de este Kess, Mark Martin. Cómo tiene apoyado todo el peso en su oponente. Lo cual hace que la condición vaya vermando. Tiene que llegar este Kess, Alana Vélez, para separar los 50 segundos para que se nos vaya este episodio. Hasta el momento, la calidad y la cantidad de golpes. No sé ustedes, compañeros, va para el norteamericano. Y también la agresividad. Tiene que meter el acelerador a fondo este hombre que con dos patadas viene el mexicano. Lanzando a la derecha. Pero observe nada más, Ricardo. Excelente la derecha por parte de Eric Montaño. Yo detenía momentáneamente a Mark Martin, que tiene que poner pies como los cangrejos. Pies en polvorosa el estadounidense. Tal vez el golpe más significativo por parte de Eric. Vamos a ver si prende el acelerador e intenta tirar un poquito más de combinaciones. Porque a distancia el dominio ha sido amplio por parte de Mark Martin. Así es, tiene que entrar el turbo. Nos vamos a ir a un corte comercial. Comercial dice 10 segundos el Dios Crono. 5, 4, 3, nosotros volvemos. Este es combate global. Un asalto fue una copia del carbón. Prácticamente todo lo que estaba pasando era a favor de Mark Martin. A pesar de un gancho de derecha que conectó el mexicano Pube, que fue lo mejor. Así es, momentáneamente poniendo en malas condiciones a Mark Martin con ese derechazo. Pero fue muy poco la agresividad y muy poco el intento de daño por parte de Eric Montaño. Todo lo demás del round, dominio tanto arriba como abajo por parte de Mark Martin. Mark Martin convertido en un roble, en una auténtica roca que ahora está contragolpeando. Ya no está yendo hacia el frente como en los primeros episodios. Seguramente está esperando alguna equivocación por parte de Eric Montaño para contragolpear. Los dos en similar físico, gran alcance. Buena la izquierda ahí proyectando y conectando prácticamente hacia el mentón de Eric Montaño que intenta llevarlo hacia la lona. Le mete a la izquierda, pero vean la derecha por parte de Mark Martin, Ricardo. Tiene que buscar más ofensiva por parte del mexicano, el peleador de la Ciudad de México. Se está quedando con golpes esporádicos, golpes solitarios, uno aquí y uno allá. Y no es suficiente, Pube. Así es, no es suficiente como bien lo comentas. Y hasta ahorita este tercer round ha sido aún más eficiente Mark Martin conectando un par de zurdazos en forma recta bastante duros al rostro de Eric Montaño. Y hace un momento que cerraron distancia también dos ganchos de derecha que conectó con bastante poder al rostro de Eric. Martin haciendo una pelea muy interesante, ya llega con el derribo una vez más hacia Eric Montaño. Intenta contener la ofensiva. Y ese diamond lo tiene muy bien hecho Mark Martin. Sí, porque buscaba, el mexicano buscaba la guillotina, no la conseguía. Tiene que sentir la urgencia, tiene que pararse inmediato Perry. Ya no buscar tanto esos elevadores, sino buscar pararse sí o sí para tratar de darle la vuelta a esta pelea que muy probablemente vaya en su contra. Le queda poco, poco tiempo a este que es el Perry Montaño. Y observamos ahí cómo el que imparte justicia está muy, pero muy cerquita. Está pegado a ellos, haciendo un gran trabajo Alan. Alan está haciendo un excelente trabajo ya en múltiples ocasiones. Dos o tres veces ya los ha separado. Pero mientras está conectando sus golpes, buscando el grand down pound Martin Martin, lo va a dejar que siga con el castigo. Prácticamente ya lo tenía ahí para montarlo. Lo tenía en la media guardia. Pero se zafó bien Eric Montaño. Eric haciendo un muy buen trabajo ahí, ganando la axila y poniéndose de pie, poniéndose de costado. Siempre es lo que tienes que hacer. Una vez que estás por debajo, nunca quieres estar plano. Nunca quieres tener tus dos hombros contra la lona. Siempre tienes que estar de lado, buscando, girando las caderas. Esta vez lo hizo muy bien Eric. Ahora le da la vuelta a la posición completamente. Hay que impregnar ahí fuerza sobre la cadera, sobre el centro del cuerpo. Y después ahí levantarse. Y ahora qué es lo que sucede. Continúa Mark Martin con su fortaleza. Eric Montaño le da la vuelta. Intenta derribarlo. Y ya quiere ganarle la espalda, pero se levanta de buena manera. Se reincorpora a este que es Mark Martin. Ya se ve sumamente cansado Eric Montaño. El Perry Montaño, Pube, le está pasando factura a esos años. Probablemente sí. Probablemente también la inactividad. Aunque hay que darle mérito también al oponente que ha hecho bien las cosas. Lo ha mantenido pensando siempre en el striking. Como bien lo decía yo, que lo ha desarrollado cada vez mejor en sus últimas peleas Mark Martin. Y una vez que piensa que va a tirar al recto, baja de nivel y lo derriba de muy buena manera también. Y no es fácil derribar una y otra vez al oponente, tanto para el que está derribado como para el que está derribando. Es bastante desgastante. Así es, un desgaste impresionante. Lo decíamos, el Perry no peleaba desde el 2019. Y antes de eso, tres derrotas consecutivas. Dos en el 2016 y una en el año 2018. Así es que para el Perry es matar o morir. Le queda un minuto a este hombre, el mexicano, representando el verde, blanco y rojo. En combate global. Va hacia el frente. Pero hasta el momento luce todavía poderoso Mark Martin, Ricardo. Ya se ve también muy cansado Mark Martin. Ya simplemente tratando de descansar, tratando de terminar los últimos segundos de este combate. Aguantando la posición, como bien lo comenta Ricardo. Y ahora sí, él va por debajo, bajando el nivel de buena manera. Vamos a ver si termina este derribo, que muy probablemente sería lo último de la pelea, si es así. Diez segundos para que acabe. Es lo que dicta el Dios Crono. Diez segundos para que se nos vaya esta batalla. Para que se haga todavía más vieja. El intercambio termina. A favor del ganador, por decisión unánime. Marc, Showtime Martin. Ahí está la victoria y el nuevo récord. Siete victorias para Marc Martin y Eric Montaño suma su séptima derrota, Ricardo.